Mis chicos, este vlog es algo que no lo pensaba hacer, pero les quiero grabar este proceso, vamos a decirlo. Tengo aquí conmigo este pomo y aquí hay otro pomo. Y tengo el cabello de loca. Les explico, estos dos pomos que les mostré, que están aquí, uno es shampoo y uno es acondicionador. ¿Por qué? Porque hace ya una semana me está cayendo el cabello demasiado, o sea, que demasiado, muchísimo chicos. Es normal que te caiga el cabello, pero no lleno, o sea, la mano llena. Eso me está pasando hace aproximadamente una semana y además me duele el cuero cabelludo. Tengo dolores de cabeza y quiero pensar, aún no me hice chequeo, quiero pensar que sea debida del cuero cabelludo. Puede ser el agua o puede ser el shampoo que estoy usando no me está haciendo bien. La cosa es que estaba prácticamente traumada. Hoy día estuve mal, me bajó la presión, me sentí mal porque estaba pensando todo el día, todo el día, ¿qué pasaría si se me cae todo el cabello? ¿Qué pasaría si se me cae todo el cabello? No sé chicos, me hice un duele en la cabeza. Así que me fui al superfarm en la mañana, fue en la mañana y yo me sentí mal ahora hace poco. Entonces, así que me fui a consultar y ellos me brindaron esto. Así que yo compré de esta marca el acondicionador y el shampoo. Porque quiero ver, a ver cómo me va con esto, a ver si me funciona. Fuera de eso, eso es solamente tratamiento por fuera. Pero ahora por dentro, tengo que también fortalecer. Yo cuero cabelludo, de pronto me faltan vitaminas, entonces venden ahí una super buena vitamina para eso. Pero eso es que me visitan con la doctora, a ver qué ella me dice, qué me mandan hacer, qué exámenes. Y nada chicos, estoy como que nerviosa, pero yo me siento un poco tranquila, porque sé que eso es algo normal. No quiero pensar que esto vaya a ser algo... Hoy es mi primera lavada de cabello y me dijeron que la primera y segunda semana ya empiezas a ver los resultados. Bueno, espero de todo corazón que esto pase, ya que esta situación me trae mal chicos. Así que voy a lavarme el cabello y además, como pueden ver, les muestro, mi cabello, eso es todo mi cabello. El cabello no era así chicos, era nación toda la vida, fue nación, pero no tenía esta cantidad que tengo ahora. O sea, muy muy poquito, pueden ver. Y estos productos son sin sal, o sea, no tienen químicos. Son súper naturales, así que voy a pasar a lavarme y a enjuagarme con estos y empezar el primer tratamiento. Vamos a ver cómo me va, yo les sigo grabando. Pueden ver mi cabello así, poquito, o muy poquito. Y vamos a peinarnos. Pueden ver si estoy peinándome. Hasta me da miedo de peinarme porque sé que van a caer mucho chicos. Súper, súper poquito. Esto es el shampoo tratamiento intensivo para que las raíces se fortalezcan. Es natural y no trae sal. Así que pasamos con esto a lavarnos. Y sigo grabando. Ok chicos, me terminé de lavar el cabello con el shampoo. Para los que desean saber, de pronto les interesa y están pasando por el mismo problema que yo. Esta es de la marca Argania. Y bueno, ahora paso a usar el acondicionador. Dice acá que me tengo que aplicar súper bien en todo el cabello. Desde la raíz hasta la punta. Y dejarlo de dos a tres minutos. Eso voy a pasar a hacer ahorita y regreso. Chicos, estoy ya con estos dos minutos. Un minuto más y me saco. Tengo ya aplicado el acondicionador. Así que ahorita paso a encuadrarme. Se siente una sensación súper rica chicos. Pueden ver el poquito pelito que traigo. Aquí tengo chicos lo que me acabé de peinar y pueden ver lo que me cayó. Y ahí chicos, tienen todo el cabello que me acabó de caer ahora. Pueden ver. Esto no es nada. Ayer me cayó el doble de esto. Incluso más. Este proceso tengo que hacer dos veces a la semana. Y bueno, espero que me den buenos resultados. Chicos, aquí les puedo mostrar cuánto de cabello me cayó. Ahora que me peiné antes de bañarme. Pueden ver. Que es bueno, lo normal. Pero así como voy, para mí es mucho mejor. Chicos, miren aquí el pelo que me acaba de caer. Recién me acabo de peinar antes de bañarme, de labrarme el cabello. Y pueden ver aquí. Esto es lo normal. Pero antes me caía muchísimo más. Y ahora veo que me sigue cayendo, pero como que bajo un poco. Y no me cae como antes me caía. Así que, así que este shampoo y este acondicionador me está haciendo súper bien. Pero aparte de eso, empecé a tomar unas vitaminas que les muestro mañana. Y veremos cómo me funciona. Cómo me va. Aunque me empezó a dar dolor de barriga. Me duele mucho, mucho el estómago. Son primeras pastillas, chicos. No sé. O sea, hasta solo hablar de eso. Como que me da, no sé, ganas de vomitar. Pero ya les cuento y les muestro qué tal son. Chicos, hola, ¿qué tal? Les había dicho que les iba a mostrar las vitaminas que me compré para el cabello. Así que aquí están conmigo. Aquí está conmigo. Es este frasco, como pueden ver. Se llama Complex HSN. Así está. Para las chicas o chicos que están pasando por el mismo mal rato que yo. Pues esta es una excelente vitamina para el cabello. ¿Qué trae? Traen muchas cosas. Trae hierro. Hácido amino. Vitaminas. Que a nuestro cuerpo le falta. Y que no siempre nosotros consumimos. Así que esto trae muchísimas cosas buenas, chicos. Que nos va a ayudar mucho. ¿Cómo lo tomo? Es para tomar todos los días. Por la noche. Antes de ir a dormir. Pero yo lo estoy tomando pasando un día. Porque son muy grandes. Las pastillas son grandes. O sea, ¿qué grandes? Son grandes. Son así, chicos. Y es horrible. La verdad que es horrible. Sufro mucho al momento que voy a ingerir esas pastillas. Pues yo las mastico. Porque ni modo de tragarlas. Son tremendas pastillasas. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar pasando un día. Por dos meses. Esto me dura dos meses. Pero es recomendable tomarlo cuatro meses. Y poco a poco uno se irá viendo el cambio. Así que yo empecé ya a tomar hace una semana. Y la verdad que sí. Son buenas. Este es el frasco chico de las pastillas. Tiene un olor horrible. Vamos a abrirlo para que lo vean. Pueden ver ahí. Son grandes. Son tremendas. Abriendo este frasco chico de las vitaminas. Ay, no. Me dio un dolor de cabeza. No soporto el olor. Eso es lo que me está cayendo. Creo que... No sé. Creo que me está cayendo mal el olor. Es muy fuerte. Muy fuerte. Tiene un olor como que a hierro. Y como que a comida de pollo. No sé si es lo que yo puedo describirlo. Y pues nada. ¿Qué queda? Tengo que tomarlo. Aunque sea la fuerza. Pero estas vitaminas las pueden encontrar en el Super Farm. Aparte de eso, yo también, como vieron, me estoy cuidando con el shampoo y el acondicionador. Así que nada. Este pequeño vlog lo quise hacer para mostrarles y contarles un poco de este mal rato. Mal momento que estoy pasando por mi cabello. Y nada. Yo les iré contando, chicos. Les iré comentando qué tal. Cómo voy con este proceso. Y también les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Xiomara.bardalesl Estoy subiendo todo el tiempo videos de maquillaje. Y para subir videos de aquí, de YouTube. Pues nada. Vayan a seguirme. Ahí si aún no lo han hecho. Y también les invito a suscribirse a este canal. Activar la campanita, lo más importante. Porque si no activan la campanita no van a poder ver mis videos. Y recibir las notificaciones. Y nada. También, si te gusta este video, pues dale like. Déjame tu comentario. Compártelo. Que me va a ayudar mucho a crecer. Y también a seguirme en Facebook. Me encuentran como Xiomara.bardalesl Espero que les haya encantado este pequeño video. Mini blog. Que les hice. Y bueno, discúlpeme que el lunes no hubo video. Mejor me acuesto chicos. Porque me duele la espalda. El lunes no subí video porque me crucé mucho con muchas cosas que tenía ya. Entonces no me dio tiempo. Así que bueno. Espero que la semana que viene sea mucho mejor. Y nada. Disfruten este video. Los quiero mucho. Les mando un besito desde Israel. A cuidarse mucho. Que tengan una bonita semana. Bye, bye.